La vida cristiana parece muy fácil en teoría. Casi cualquier cristiano pudiera enumerar los principales aspectos del obrar cristiano. La dificultad está en vivir por esos principios a través de nuestra vida. En Efesios el apóstol Pablo da una guía de lo que debe ser el obrar cristiano. Comienza en el capítulo 4 con el título, La nueva vida en Cristo. Esta vida se caracteriza por decir la verdad, controlar la ira, dejar de robar, trabajar y ser generosos, evitar las malas palabras, evitar la amargura, la inmoralidad sexual, la borrachera, tener dominio propio, ser fieles en el hogar, ser agradecidos, perdonar, tener una vida gozosa, siempre guiados por el Espíritu Santo. Enumerar todas estas cosas no es tan difícil. La dificultad está en vivir continuamente por esas normas. Los seres humanos somos dados a vivir en contra de estos consejos, aunque todos sabemos que son buenos consejos. Todos anhelamos vivir en un mundo en el que los demás sean los que digan la verdad, sean honestos, decentes, respetuosos, generosos, fieles en su hogar, y estén siempre dispuestos a ayudar y a servir a otros. Lo malo es que esas cualidades no son naturales, ni son propias de la naturaleza humana. El apóstol Pablo escribe que para poder tener esas características, se necesita un poder muy especial, el poder y la fuerza de Dios. Se necesita llevar una vida espiritual. No es posible hacer todas estas cosas sin tener a Dios obrando activamente en la vida. El apóstol Pablo escribe en Efesios 6, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta declaración del apóstol tiene inmensas implicaciones. Explica por qué nuestro mundo tiene tantos problemas e injusticias, y es porque el ser humano y las instituciones del mundo no siguen principios espirituales. Pablo también deja ver que además hay un mundo espiritual oscuro, maligno, que influye en la manera de pensar y actuar del mundo, especialmente de los que consideran que Dios no existe. Los creyentes, por otra parte, se enfrentan contra ese mundo espiritual de maldad y oscuridad con el poder y la fuerza de Dios. Es una lucha continua que no da tregua, que no se detiene, que no cesa. Así que hay dos cosas que obstaculizan a las personas para hacer el bien. La primera, su propia naturaleza humana débil e inclinada a hacer el mal, a seguir sus pasiones. Y la segunda, que hay un mundo espiritual maligno que busca influir los pensamientos y las acciones de las personas. Y para todo esto, Pablo dice que hay sólo una solución. ¡Fortalecernos en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza! Soy el Pastor Héctor Barrero. Visítenos en Facebook, Comunión de Gracia Internacional Bogotá. Únase a nuestras reuniones por Zoom los domingos a las 8 y 30 y a las 10 y 30 de la mañana. Le invitamos también a asistir presencialmente al culto de las 10 y 30 de la mañana en la calle 492611 Galerías Bogotá. Bendiciones. CC por Antarctica Films Argentina